Bueno, algo de cultura siempre es bueno. Sabemos lo que es una manada y sabemos lo que es una bandada. Normalmente escuchamos mucho, pero ¿cuál es la diferencia? La bandada normalmente son de animales que vuelan. Pueden ser, o también hasta de mar. Toda la cantidad de animales que van juntos se llama bandada. Ahora, normalmente, como te repito, pueden ser insectos, pueden ser aves, pueden ser mosquitos. Todos esos forman una bandada. Ahora, por ejemplo, algo que yo he visto y no pensé, los que pueden volar y hacer sus bandadas y pueden ir de un país a otro, son los cisnes, son los gansos. Y, por ejemplo, tienen ese detalle que le hablan de las aves migratorias. Es algo que casi nadie lo entiende. No saben cómo hacen, ¿no? Porque imagínate, se van de acá al África, los gansos. Cuando hace frío acá, ellos... Y se van todos juntos, ¿no? Y forman incluso esa B. Yo he estado revisando y hay varios motivos por qué forman esa B. Cuando forman esa B, dicen que ellos hacen que el aire, entre ellos, lo van dispersando. Entonces, van a más velocidad. Y también, a veces salen ellos, normalmente, salen de día. Y con el cambio de horario, llegan al otro país de día. Entonces, no viajan de noche. Imagínate, es algo espectacular. Por eso que hay mucha gente que ha usado las palomas como aves mensajeras, los gansos. Incluso los de acá tienen un... En la patita, tienen un GPS, imagínate. Para poderlos ubicar, ¿no? Y la diferencia de la manada es que son, más o menos el nombre lo dicen, ¿no? De los mamíferos, ¿no? Los lobos, los burros. Todos ellos forman una manada. Bueno, espero que te haya servido un poquito de lo que es la bandada y la manada. Y como siempre, me despido de ti con un... Au, fíjense. Chis.